Tú no, vamos, aquí está, esta canción para seguir disfrutando, para seguir bailando Lo que vas a escuchar aquí es demasiado Que bailen a soltera Solo tu perfume quedé en el recuerdo de aquel gran amor que fuiste tú Tu mal proceder, mi forma de ser, dejaste en mi pecho una herida cruel Mantaste mi amor, con otra ilusión, y yo me puse a llorar Mantaste mi amor, con otra ilusión, sin ti no puedo vivir Mira y dame mi vida, jamás en la vida te voy a olvidar Mira y dame mi vida, cuando me dormí se acabó el amor Julito Roncal, ya llegó el platillo volador Feliz cumpleaños Y las primas solteras para Brigitte y ella Eso, y la Keki, ¿dónde va la Keki? Eso, cintura Keki, cintura Eso, y lo que no sirve Eso, y los hombres vienen Solo tu perfume quedé en el recuerdo de aquel gran amor que fuiste tú Tu mal proceder, mi forma de ser, dejaste en mi pecho una herida cruel Mantaste mi amor, con otra ilusión, y yo me puse a llorar Mantaste mi amor, con otra ilusión, sin ti no puedo vivir Vida, vida de mi vida, jamás en la vida te voy a olvidar Vida, vida de mi vida, cuando te perdí se acabó el amor Y ahora, abajo Vida, vida de mi vida, jamás en la vida, jamás en la vida, jamás en la vida te voy a olvidar Tengo que sufrir, por quererte, no pude ver Mi cielo de amor, mi alma de ti Te marchaste y te olvidaré, por mi ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Quisiera que vuelva de mi corazón, solo para mí La mami, mi mami Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Tengo que sufrir, por quererte, no pude ver Mi cielo de amor, mi alma de ti Te marchaste y te olvidaré, por mi ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón No sé qué voy a hacer para olvidarte Y mis ojos te ven por todas partes Y te buscan mi cuerpo al despertar ¿Por qué te conociste, maldita sea? Si yo era tan feliz, así nomás ¿Por qué me fui a enamorar? No sé qué voy a hacer si está locura Yo creo que es un sueño realidad Y nunca lloré en mi cintura, lágrima Ya no quiero ser juguete de tumbación ¿Por qué te conociste, maldita sea? Si yo era tan feliz, así nomás ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué te conociste, maldita sea? Si yo era tan feliz, así nomás ¿Por qué me fui a enamorar? 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 Claro, vecino, vecino, vecino Claro, ahí está ¿Dónde está?